En la mañana la comunidad se mantendrá Bueno y estamos de regreso para informarles que durante el fin de semana se llevó a cabo la quema de algunos de los monigotes gigantes elaborados por manos muy hábiles y que estaban localizados en el suburbio de Guayaquil y en el Guasmo al sur de la ciudad Cabe destacar que no todos se quemaron, algunos han quedado bien Así es, aunque obviamente se espera que hubo mucha alegría durante la acción es decir, durante la quema de los monigotes, muchos de los cuales todavía no se han quemado Sí, se han quedado algunos Algunos se quedaron, algunos Veamos Mientras el público festejaba, un trabajo ardo que tomó varios meses era consumido por las llamas Diez gigantes en el suburbio y uno en el Guasmo fueron incinerados la noche del sábado Tal y como estaba previsto, con la presencia del cuerpo de bomberos y de la policía En algunos lugares, y pese a la prohibición, los moradores insistieron en utilizar artefactos explosivos Al percatarse de esto, los miembros de la casaca roja intentaban apagar las llamas Sin embargo, los asistentes protestaban Algunos moradores continuaban lanzando explosivos Finalmente tuvo que solicitarse más resguardo policial En otro punto del suburbio, la fiesta fue suspendida por el comisario sexto de policía, Dani Viteri Según él, por no contar con los permisos para realizar un show Habían instalado una tarima y contratado hasta ahora loca Asimismo, la propietaria de una tienda recibió una exhortación por vender bebidas alcohólicas Están vendiendo en horario no permitido En horario no prendido Así es, hasta las 10 de la noche, los minimarques o licoreros Los presentes expresaron su molestia ¡Cállenos! 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 ¡Cállenos!